Personas con padecimiento de mal de Parkinson en Sinfogo desde 2016 están insertados en un novedoso proyecto. Primero de su tipo en el país en abordar el tratamiento rehabilitador de esta afección a nivel de comunidad. Iniciativa de Servicio de Neurología del Hospital Sinfoguero, el Centro de Altos Estudios de la Universidad del Territorio y la Dirección Provincial de Deportes. De lunes a viernes en las mañanas, todavía por definir un local para ello, realizan ejercicios de equilibrio y coordinación, impidiendo el avance progresivo de la enfermedad. Así lo corroboran los testimonios de quienes se han insertado en este proyecto del Centro Sur de Cuba. Los ejercicios me han dado que tenga mejor coordinación, mejor el caminar. Me ha mejorado bastante, me ha mejorado bastante. Evita que la enfermedad progrese rápidamente y nos mejora la calidad de vida. Llevo con la enfermedad de Parkinson cinco años y he visto una gran mejoría tanto en la vida, en la parte médica como en la parte social. Yo llevo dos meses aquí y he mejorado mucho porque no podía ni caminar ni pararme, era jorobaita como una viejita y ya estoy mejor. El enfermo de Parkinson tiene que ser un eterno deportista porque es lo que nos garantiza que no perdamos la movilidad, que podamos mantener el equilibrio, es lo que nos garantiza una mejor calidad de vida. Ejercicio de coordinación y equilibrio, que es lo que más se les dificulta a ellos a la hora de caminar, que no mueven los brazos, el equilibrio los van perdiendo y yo los ayudo a eso, que mejoren día a día. La actividad física, considerada por muchos especialistas como la medicina preventiva del siglo XXI, tiene como sostén experiencias como esta de Sinfogo, que deben servir de ejemplo para aquellos que todavía dudan de los beneficios de la práctica de la actividad física por cualquier motivo. Desde Sinfogo, Primitivo González, Sistema Informativo de la Traducción Cubana.